Yo decía, cuando nos fuimos a la pausa, que está con nosotros Bernardina Hernández, Doña Mora. Doña Mora es una leyenda acá, en esta comunidad. Con ella vamos a conversar. Ella es coordinadora de la Asociación de Productores de Arroz. Así que vamos a conversar con Doña Mora, que es como la conoce todo el mundo, como dicen los franceses. Su nombre de girl es Doña Mora. Así es que, buenos días, Doña Mora. Buenos días para todos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Es un placer tenerla aquí con nosotros de mañana, Doña Mora. El placer es nuestro de habernos invitado. Y bienvenido por estar en esta zona. Con usted podemos tener una descripción de los orígenes y de su vida como productora y como cabeza caliente, me dijo uno. Esto es de cariño, porque ella ha tenido bastante que ver con las luchas del campo y sobre todo de la reforma. Sí. Usted me entendió que no fue de efectivamente, sino de cariño y de su posición como luchadora. Está bien. Sí, sí. Explíquenos entonces de esa historia suya y el campo. La historia mía es un poquito larga, por lo tanto vamos a reducirla. Sí, sí. Yo comienzo hace unos cuarenta años ya a sembrar arroz y luego de esa siembra de arroz ha obtenido demasiado lucha, como tú dices. Porque eran tiempos difíciles. En el año noventa tuvimos que hacer una huelga fuertísima en el abanico, que fue cuando aprendía lo que era una bomba lacrimógena. En los noventa dice usted, lo que significa que usted no fue balaguerista. ¿Eh? Usted no fue balaguerista. Oye, mi amor, era lo que había, sí. Sí. Y usted le hizo huelga a su propio gobierno. No, porque el problema no es del gobierno. El problema es de los productores de toda la zona que están afectando. Ella representa a los productores y ya. No, a mí se me olvida de qué color yo fui cuando intentan sabotear los derechos de los agricultores. Esa es la realidad. Doña Mora, en la actualidad, el rol de la mujer en lo que tiene que ver con la labor de la agricultura en la zona. ¿Están empoderadas, trabajan de la mano o toman iniciativas en ese sentido? Porque tal vez en las ciudades tienen otro enfoque, las damas, tal vez en el campo un enfoque más de trabajar la tierra. ¿Cómo es aquí en la zona? Mira, esa actividad de ser agricultora en la mujer es las cosas más bonitas que puede haber. Pero es para el que le gusta. No somos tantas las mujeres productoras de esta zona. Se pueden contar como 10 o 15. Porque en realidad esa actividad siempre son de los hombres. Pero en el caso mío, yo le cogí tanto cariño y tanto amor que todavía sigo en ella. Aún en mi caso, yo soy la gerente porque mis hijos son los que ya siembran y administran. Mire, ¿y hubo alguna traba? Se te ha transmitido eso. ¿Hubo alguna traba, alguna oposición, digamos, de los hombres que usted se involucrara en estas actividades? Tanto en la lucha a favor de los productores como en la misma producción del arroz, que era una tarea básicamente de hombres. Sí, lo que pasa es que sí que las mujeres nos atrevemos. Entonces, por eso, en esa época, como tú dices, yo decidí luchar por lo demás. Pero te digo algo, todavía, todavía las mujeres no contamos con esa gran oportunidad de darnos el 50%. Todavía tenemos una minoría en todos. Para decirte algo, la Comisión Nacional de Arrocera, solamente mujer productora de arroz era yo. Pero entonces cambian. Cuando hay un gobierno, cambia el sistema. Y como no le conviene mucho que yo esté reclamando por toda la zona, pues me sacaron. ¿La sacaron así nomás? ¿Me sacaron? Sí, me sacaron. Sí, porque yo llevo las inquietudes de toda parte. Oye, ya, la discriminación de la mujer. Sí, claro. Tú que vives atacándola, que ella tiene que buscar su espacio. Aquí está el caso de doña Mora. Pero tampoco puede ser vitalicia. En ese caso... Venga, pero ya te viniste, es tu viceminina. ¿Cuándo que doña Mora te saque, conjunto conmigo? Es que la democracia... No, no, es que doña Mora me enseñó a hablar así. Sí, la democracia, señora. Esa es mi mamá. Fueron muchos los moros que yo comía ya. El problema es que las reuniones y los arroceros no debemos verlos como política. Debemos verlos como una necesidad que deben tener alguien quien lo defienda. Cuando estábamos reunidos en esa Comisión Nacional de Arrocera, decían los molineros, debemos sacar el amba mejorado del mercado, porque es un arroz que no da beneficio. Entonces yo me paro y digo, oh, pero lo están satanizando. ¿Y por qué tú te llevaste todo el de Limón de Ayuna y del distrito de las coles y de la provincia de Duarte entera? ¿Qué hiciste con ese arroz? Tú lo recogiste y lo compraste. ¿Y por qué tú lo discriminas? Entonces, así es Doña Mora. Hasta que vino un faculto y hizo un arroz ámbar excelente que hoy estamos contando con 550 kilos por tarea en la zona del Bajo Ayuna. Entonces, esa es la historia. La variedad mejorada de ámbar se trabajó bastante, primero en Procedoca, luego se le agregaron otras facultades para obtener lo que hoy dice Doña Mora. De alto rendimiento, de buen molino y también de buen sabor. ¿Cómo se llamaba el científico japonés que trajo el Juma 57? El doctor Cie ya murió. El doctor Cie ya no está. Federico Pérez Cueva que trabajó varias variedades y también el otro amigo de nosotros, Mora, que trabajó el ámbar también junto con Nelson. Hay algunos. Cueva lamentablemente murió. También. Mire, una cosa. Ya teniendo esta realidad, ¿qué aún le falta a la reforma para reformar lo que está mal? O lo que usted ha entendido como productora, como doliente de esta zona y que es, diría yo, al llamado al gobierno para que no abandone al productor y garanticemos la comida del dominicano, que es el arroz. Sí. Mira, lo primero que debo decirte es que este gobierno, en cuanto al arroz se refiere, ha dado continuidad de estado. Es decir, el arroz tenía estabilidad y sigue teniendo estabilidad, sigue teniendo respeto, porque con los arroceros no se inventa que somos 35 mil en el país. Entonces, gracias a Dios que se ha repetado eso porque ha dado continuidad de estado. Ustedes están oyendo, continuidad de estado, porque la política de alimentación y de seguridad alimentaria y sobre todo de la producción tiene que ser política de continuidad de estado. Así es, así es. Que por cierto, están haciéndole la carretera, pero eso pasa si el canal está seco. Si hay mucha agua, ya el arroz hay que pasarlo en bote que cuesta 200 pesos cruzar un saco. Es uno de las problemáticas. Espérate, eso es una parte importante, son dos puentes importantes que hay que hacer, pero es ya, Julio, es que no podemos entonces abrir o decir que estamos en continuidad cuando no estamos remediando lo que otros dejaron de hacer. En conversación con el ministro, el miércoles, ya los estudios se están haciendo de ambos puentes. Ah, qué bien. Sí, pero eso se toma un proceso. Claro, doña Mora, ¿qué mensaje le dejaría a usted desde acá, desde este programa especial transmitido desde el Distrito Municipal de Aguasanta del Yuna? ¿Qué mensaje usted le deja a la mujer de la zona? ¿Cómo enfrentar los problemas del día a día? ¿Cómo poder involucrarse en los asuntos de la sociedad? Lo primero es decirle a la mujer dominicana, tanto de esta zona como del país, que no tengan miedo, que sí es posible hacer las cosas, especialmente comenzando con sus hijas y sus hijos en su casa, a enseñarle lo que su padre a usted le enseñaron, para que podamos tener un país verdaderamente organizado. Pero no debo terminar esto sin decirle algo al subministro del medio ambiente. En cuanto a tú hablaba de la paja, oye, cuando tú hablaba de eso, te quiero decir algo. La falta de educación de los productores en cuanto a quema, es una cosa antigua que viene arrastrándose de quemar la paja. De un momento a otro, es difícil, eso se va a ir resolviendo, pero no como quieran. Y otra cosa que te voy a decir, la Secretaría de Agricultura tiene mecanismo para salir y buscar la paja después que la barzamos en los muros, y llevársela y almacenarla, para que se la distribuya a la gente de la línea noroeste, que siempre están gritando porque no tienen comida para la vaca. Pero eso puede ser una empresa de ustedes mismos. Claro. Y sacarle provecho. Claro, y sacarle provecho. Pero ella tiene razón. Pero también le va a cargar eso a ellos, los productores. Bueno, no, no, es que le va a dar beneficio. Bueno, pero... Bien, agradecemos la participación de Bernalina Hernández. Atención, Ministerio de Agricultura. Entiende que la política de continuidad de Estado le corresponde a quienes gobiernan. A quienes gobiernan. Y cuando hace una planificación de utilizar un rublo para beneficiar a otro, es decir, que el aprovechamiento de esto es la paja para que le den comida a los muros. Claro, claro, claro. Bien, Francis, vámonos, vámonos, vámonos con este segmento. Gracias, Bernalina Hernández, doña Mora, por su participación. Una entrevista, una entrevista que tiene mucho... Y dejó mucho. Mucha, mucha ventaja.